La posesión ahora con Barrios, la tiene Barrios que se mueve hacia adentro, la pide Lays, prefiere jugar con Suárez, le quedo ahora a Calo Darwin, Calo Darwin, Calo Darwin empata, Calo Darwin, penal, penal, pinto el árbitro, penal para la América. ¡Oh! ¡Qué jugada que armó América! Ya las vamos a ver, pero qué jugadón que armó América. A ver acá, ese pivoteo de Suárez, no puede Barrios, intenta Ginás y esta vez parece sí ser penal. Es tener ese timing, la confianza, me atrevería a decir que es penal doble, es penal doble, Ginás y Arias entre los dos. Pero la capacidad y el timing, la confianza de tener la tranquilidad de poder tirar una pared y ir yendo por debajo del marcador en una zona tan poblada, tan delicada como es el área. Demuestra la confianza, los automatismos y sobre todo el entendimiento que hay entre unos y otros. Hay una gran diferencia entre la acción de Arias y esta, es evidente. Esta sí, hay especialmente un contacto de Ginás, un contacto de Ginás contra Carlos Darwin. Igualmente todo parece estar sujeto a la revisión, por supuesto, sin embargo, ya da esa sensación de que Ginás termina entregando el contacto contra Carlos Darwin, que está siendo uno de los mejores jugadores del primer tiempo. Insistíamos, ¿no? América estaba atacando bien, estaba encontrando filtros y grietas en la defensa de Millonarios y llegó tocando hasta el área, una muy buena jugada por parte del equipo de Imaraes. Bueno, ay, ay, ay. Sigue reclamando la gente de Millonarios, pero para nuestros analistas acá es penal, ¿no? Hay una tarjeta también. Registramos, Arias, ¿no? Arias. Claro, es que Arias, creo que Arias termina dando el toque limpio, pero en realidad la falta es de Andrés Ginás. Sí, correcto. La falta es de Ginás. Arias se molesta justamente porque él roba bien. Mire, Arias llega a la pelota, pero el toque es de Ginás contra Carlos Darwin. Y no en la primera acción o en el primer envión, sino cuando termina levantando un poco más el pie derecho. Ahora, tener la capacidad de Carlos Darwin entrando al área, tenía la posición como para disparar y seguir transportando la pelota muy cercana a su pie. Realmente es extraordinario. Y hay que agradecerle a un jugador de la calidad del profesionalismo de Carlos Darwin, que haya venido a honrar nuestra Liga 20 de mayo. ¡Atención al penal! ¡Ay, penal, amigas y amigos! El árbitro lo va a autorizar. Es una locura el Pascual. Es una locura esto. Cuidado que Montero viene de atajar penal la fecha anterior. Lindo duelo. Autoriza el árbitro. Autoriza el árbitro. Preparen, apunten. ¡Fue! ¡Afuera! ¡Lo tiró afuera! Increíble el impacto de Facundo. Ezequiel Suárez, totalmente desviado, lo perdió América. Se ha salvado, millonarios. ¡Qué partido ha tenido de todo, insisto! Sin embargo, Giraldo decidió la pausa. Miren, el remate mal pisado y cruzan demasiado su derechazo. Demasiado frontal, me parece. A mi gusto, cuando se pretende cruzar una pelota, ir tan frontal e impactarla con el empeine. Es mucho...